Buenas noches a todos. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Ahora, ¿no? Bueno, dar una gracia, como de costumbre, un viernes más, nuestra asociación cultural, la que pretende, como siempre digo, no me cansa de decir, ser referente social y cultural en la provincia de Huelva. Esta noche inauguramos una nueva exposición de pintura de Marisa Fernández Silva, ella es profesora de Bellas Artes de Sevilla. Es una exposición muy interesante, como veis, hemos hecho un cambio brusco, hemos pasado la pintura cubista, la pintura de vida para nuestra asociación, ¿no? Para nuestro casino, en el que pretendemos que la juventud se integre en nuestra asociación y por ello hemos decidido precisamente esta nueva exposición de pintura. También tenemos esta noche una conferencia muy interesante que viene ofreciendo don Miguel López Mojarro, él es natural de Sevilla, pero vive en Madrid hace muchísimos años. Lleva años trabajando sobre los casinos de la provincia de Huelva, él es sociólogo y, bueno, pues ha terminado un libro, precisamente, que habla sobre ello, ¿no?, sobre los casinos de la provincia de Huelva. Va a ser nuestro bibliotecario Diego Luis, quien presente su currículum sobre el amigo Miguel y, posteriormente, pues, él durante una hora pasará a hablarnos sobre todos los casinos de la provincia de Huelva, con lo cual, a partir de hoy probablemente sepamos más de los casinos y podremos comparar nuestros casinos con el resto de los casinos, así podremos tener más argumentos para ver qué tal es nuestro casino o qué tal son los casinos de la provincia de Huelva. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches a todos. Los primeros de todos y, como siempre, quisiera agradecer la presencia a todos ustedes y, en especial, a los representantes de casinos de la provincia que hoy se han querido citar aquí y acompañarnos en este acto. Con esta conferencia pretendemos estudiar lazos con otros casinos de la provincia. Podrías cambiar mi idea con el fin de mejorar nuestro servicio a los socios que la conforman. El acto de hoy es una nueva conferencia titulada Los casinos de la provincia de Huelva, que la presentará don Miguel López Mojarro, al que deseamos desde aquí que pronto pueda publicar su libro sobre dicho tema. Don Miguel López Mojarro es natural de la provincia de Sevilla, concretamente de Carmona, y ha dedicado toda su vida a la enseñanza, en la cual no solo ha sido docente, sino que ha escrito en numerosas revistas y publicaciones de todo tipo. Ha estudiado magisterio, especialidad en matemática y ciencia, licenciado en sociología, especialidad en psicología y social. Ha ejercido docente durante 20 años, director de centro público y otros cargos de equipo directivo. Responsable del programa de evaluación en el centro de renovación pedagógica en la Comunidad de Madrid. 15 publicaciones en temas relacionados con la educación y la sociología aplicada a la evaluación de centros. Diversos artículos y colaboraciones relacionadas con los mismos temas. Actualmente componente del grupo de evaluación de proyectos que está realizando un trabajo de investigación sobre los casinos de los pueblos del sur. Como miembro de la Junta y en nombre de todos los socios, he de decir que es todo un orgullo el hecho de que don Miguel López Mojarro haya aceptado presentar aquí su publicación. Esto es una muestra más de que la sociedad casinos de los océanos se afianza como referente en todos los ámbitos de la cultura, siendo reconocida más allá de su local social y de su pueblo. Sin más que añadir, esperemos que os guste esta conferencia y doy paso a don Miguel López Mojarro. Un fuerte aplauso para él. Hola, buenas noches. Algunos de aquí sois amigos míos de otros casinos, para que los sois de aquí de Luciana sepáis que algunos amigos de otras localidades, socios también de esos casinos, han venido pues porque así han tenido la oportunidad de tomar un café conmigo. Lo que pasa es que han tenido la desfachatez de pagarlo. Lo pensaban invitarlo. Pero mi amigo Manuel es así. Yo pretendía una cosa que no sé si será muy complicado. Al final me ha dicho José Antonio que está previsto una especie de coloquio al terminar la propuesta que yo haga. Pero a mí me gustaría anticipar de alguna forma ese coloquio, de manera que no se produzca al final, sino que se produzca a lo largo de toda mi propuesta en el momento en que cada uno tenga algo que opinar, que decir o que preguntar. Entonces yo espero que eso se pueda hacer así. Porque si al final lo dejamos todo, a lo mejor alguna pregunta ya la hemos sacado del concepto y ya no tiene tanto interés como hubiera tenido al principio. Lo que sí os rogaría es un favor. Acabo de salir de una farinquitis de caballo, pero no se me nota. Voy a tratar de aguantar todo lo que pueda, pero no sé si haré a las cinco horas del contrato. Pero vamos, de todas formas voy a tratar de aguantar todo lo que pueda. Y, si es posible, me gustaría, para evitar que al final esté mi garganta demasiado cascada, esas intervenciones que os parezcan oportunas, en cada momento me hacéis una señal con la mano y establecemos una especie de coloquio sobre los aspectos que más os señales. Yo traigo una serie de fotografías de todos los casinos de la provincia de Huelva. Creo que de todos, si hay alguno que no esté, pues me lo decís porque me hacéis un favor. Como sociólogo había un aspecto que me interesaba de los pueblos del sur, yo soy del sur, y uno de ellos es la exigencia de los casinos en los pueblos, sobre todo de Andalucía Occidental, donde yo era socio a partir de los 16 años de un casino. Allí aprendí a jugar al guía, allí me fumé mi primer cigarro, me tomé mi primer café con los que eran mayores que yo, aprendí a jugar al dominó y, bueno, me imagino que como todos vosotros, dié los primeros achuchones a las amigas en los bailes que se organizaban en la vida. Yo supongo que ahora se siguen organizando esos bailes en algunos casinos, pero de alguna manera son instituciones que yo me revelo ante la posibilidad de que desaparezcan de alguna forma. En la provincia de Huelva, llevamos ya cuatro años haciendo este trabajo en la provincia, porque es la provincia de España en donde mayor cantidad de casinos se conservan de los casinos que había hace 40 años. Hay algunos que tienen fama, pues todos los avisos de hablar del edificio de Aníbal González en el casino de Aracena. Bueno, los casinos de Cautegana son famosos en toda la provincia y más allá de la provincia. Hay un casino de los dos que había en Ibra León, que era uno, pero ese casino ha recogido toda la solera, toda la solvencia de las dos instituciones que había antes, como todos los pueblos. Había un casino de los pobres, un casino de los ricos, y poco a poco han ido diluyéndose esas diferencias y esas rivalidades, y en algunos sitios queda uno de ellos, pero que ha recogido no solamente la solera de los dos, por ejemplo, en el caso de Ibra León, pues no tienen un reloj de baré, como en cualquier casino que se precie. Tienen como mínimo dos, y me atrevo a decir que tres, no sé si son dos o tres los que tenéis paré, y me parece que son dos, ¿no? Estos dos relojes, dos pianos, todos los casinos que ahora mismo tienen un par de relojes, un par de pianos, dos elementos de algunos que eran emblemáticos en los casinos, son consecuencia de la fusión de esos dos casinos de los ricos y de los pobres que antes existían. Ahora mismo en la provincia de Huelva, hace cinco meses, ha desaparecido, el último casino en desaparecer ha sido el de Galaroza. Es un casino que, después veremos algunas fotos, porque todavía le había tiempo de coger algunas fotos. En Galaroza había un casino con una sociedad como aquí, que es un pueblo más pequeño, pero no funcionaba como casino, pero llega un momento en que ya no se puede luchar contra las dificultades, sobre todo económicas, y hace cuatro o cinco meses la sociedad se disolvió. O así sigue la sociedad como tal, pero por lo menos ya no se lleva adelante la tarea del casino. Hay otros pueblos como Encinasola, un pueblo de la Sierra Norte, por la zona de las Cumbres, Mayores, Cumbres de San Bartolomé, que ya no tiene que ha sido desde hace unos poquitos años, porque ha desaparecido. Pues aquí en esta zona también hay un pueblo, después os diré cuál es, que ya no tiene casino, pero se ha convertido en un bar. En la Cristina había dos casinos, los dos en la misma plaza, los que conocáis en la Cristina, recordaréis que la plaza principal, que está en el mismo centro, una plaza rectangular muy bonita, allí estaban los dos casinos a 20 metros uno de otro. El casino de los ricos desapareció, se ha convertido en un edificio privado, y el que se llamaba Casino de los Pobres, que tiene un salón precioso, se ha convertido en un bar y el dueño del bar ha tenido el buen gusto de mantener la estructura del local exactamente igual que estaba en el casino. Ha conservado el suelo, ha conservado los muebles, ha conservado la barra, las paredes, las lámparas, de forma que uno entra allí, yo cuando entré allí la primera vez pensé que era el casino, pero el camarero me dijo, no, no, no es casino, pero está exactamente igual. Pero hay muchos pueblos que sí conservan el casino, no solamente tal como está, tal como estaba, sino que incluso ha mejorado la estructura, no solamente interna, sino la física, los aspectos, el edificio, la ornamentación, las actividades, la prueba la tenéis en este casino del que sois socios, la mayoría de los que estáis aquí, que se realizan una serie de actividades todos los fines de semana. Hoy es una prueba de ICAN, la exposición de Marisa que está cubriendo todas las paredes, es otro ejemplo de las inquietudes culturales y de propagación de algunos aspectos de la cultura que tiene la actual Junta Directiva. Bueno, pues esto ocurre en algunos casinos, en otros no, pero en muchos casinos se podrían y tratan de realizar esta actividad que no solamente es divulgadora de cultura, sino que al mismo tiempo aporta elementos muy gratos a la vida de la localidad. Por ejemplo, no sé si ha venido alguien del repilado, yo no lo he visto, si hubiera venido lo hubiera visto. El repilado es un pueblito pequeño, no era ya ser mi pueblo, es una pedanía de jabugo, tiene dos calles, una que está a lo largo de la carretera y otra perpendicular que va desde esa carretera hasta la estación y allí enfrente de la estación hay unas escalinatas que conducen a un bar que es el casino. Es un casino relativamente pequeño, aunque tiene un enorme salón, un salón precioso, después veremos a alguna fotografía, y en el repilado conservan... Bueno, aunque haya aquí jóvenes, todos sois más jóvenes que yo, pero seguramente mucho de vosotros recordáis cuando en algunos casinos, los sábados o algún sábado de cada mes, venía alguien con una máquina de cine y nos ponía una película en blanco y negro en una máquina de 16 milímetros muy grande y que hacía el ruidito... y que nosotros reíamos la película que traían porque no podíamos elegir, no había más que eso y cuando venía nadie de televisión, ni había local de cine en el pueblo, entonces en algunos casinos, por ejemplo en el repilado, hacían esto en un enorme salón que tenían arriba. Esa máquina se conserva todavía en el repilado, es una máquina tan alta como yo, es un mamotreto gordo, grande, negro, pero que, después veremos alguna fotografía, es una muestra, es una especie de reliquia de las actividades múdicas que los casinos realizaban cuando no había ni televisión, ni cine, ni nada que hacer en aspectos audiovisuales en los pueblos de la provincia de Huelva. Bueno, pues ahora mismo no hace falta que aquí, digamos, que los sábados traemos una película porque todos tenemos televisión en casa, algunos tenéis dos, no quiero hablar de los que tienen tres, pero no hace falta que pongamos una película en el casino. Pero sí hay actividades lúdicas, culturales, que se realizan en algunos casinos. Algunos casinos tienen la suerte de estar en un sitio privilegiado, pues, no sé, si bien más lejos, Gibraleón, que está en una plaza maravillosa, en donde todos los que nos preciemos de ir de vez en cuando a Gibraleón a tomar un café, nos vamos a aquella plaza, nos sentamos, antes de entrar en el casino a tomarnos un café con Manuel y compañía. Pero hay casinos otros muy bonitos, en Garacena hay un edificio blanco, ahora después lo veremos también, que está así en alto, dominando la plaza principal de Garacena, por donde pasa todo el mundo. Con esto, el casino de Garacena tiene una posibilidad que no tienen otros casinos. Está con una acera amplia delante, en donde los socios sacan sillas, se sientan, se toman lo que sea en la mesita, y tienen la posibilidad de hacer una de las tres cosas que en los casinos se pueden hacer, pero que solamente comprendemos los hombres. A alguna mujer, a lo mejor, puede acercarse a entenderlo, pero son los tres grandes vicios de los hombres que quiere hacer en solitario, y uno de ellos es, mira, en el casino de Garacena, se sientan allí a tomar, nos sentamos yo también, porque soy amigo de este Ibalbar, nos sentamos, y no solamente nos tomamos el café, con lo que sea, sino que además vemos pasar a toda la cena, porque todos tienen que pasar por allí. Es una especie de camarote vivo, y el casino puede permitirse ese lujo. Hay otros casinos que no, porque no están en esa situación. Hay casinos de interior y casinos de exterior. El de Garacena es un casino de exterior, porque el gran salón de Garacena está en la acera. Dentro no hay ese gran salón como puede haber aquí. Hay casinos que tienen un gran salón dentro, y la gente va al casino a estar dentro. Hay otros casinos que la gente va a estar fuera del casino, a sentarse fuera, porque el gran salón del casino es la acera. En la provincia de Huelva tenemos la suerte de tener casinos absolutamente variados. Los casinos de la Sierra no tienen nada que ver con los casinos de Sur, como puede ser este, o los casinos de Anderba o Las Minas. Si alguien conoce el casino de Nerva, es un casino con un enorme salón y al fondo un bar. Ese casino no tiene nada que ver con el casino repilado, con el casino de Jabugo, con el casino de Aroche, porque son formas de vida distintas en esos pueblos, necesidades distintas. En Rociana no podemos permitirnos el lujo de tener un casino pequeño, recoleto, modestito, humilde, en donde una docena de personas van a burro a la partida. No, aquí hay que dar una respuesta más importante, porque esta población demanda una satisfacción de otros intereses más amplios. Un casino del Sur no tiene nada que ver, ni podemos compararlo con un casino de la Sierra. Un casino de Anderba o Las Minas, tampoco podemos sacar de ellos una conclusión que nos valga para todo lo que sea. Entonces, Tarsis tiene un casino con una fachada preciosa, grande, amplia, solo, así y medio, pero sin embargo uno entra dentro del casino de Tarsis y como tenga suerte encuentra algún socio, porque en Tarsis, cuando las minas desaparecieron como modo de vida de todo el eje norte-sur de la provincia de Huelva, hasta Corrales, desde el V hasta Corrales, a lo largo del ferroterril minero, cuando esas minas desaparecieron, empezaron también a despoblarse y a perderse su validez económica a las personas que vivían en esa ruta. Esos casinos ahora mismo tienen el encanto de mantener el edificio como era, ahora no somos de ellos. Algunos han tenido la suerte, como mi amigo José Manuel, el que tiene en un casino, un apoyo como una junta directiva, han conseguido en un casino pequeño, como puede ser ya no de las castillejos, mantener la entidad y mantener la sociedad. Pero no es fácil, sobre todo no es fácil, teniendo en cuenta que hay casinos con ciento y pico de socios, en donde en la localidad es muy difícil sacarle un acudo también subar que permita que el casino sobreviva. Hay alíctotas para mí sangrantes. Todos conocéis Lepe. Lepe quizás sea el pueblo de España, en donde menos paro hay, pero sin embargo Lepe tiene un problema. La costa, los atractivos de la costa, los últimos avances en la urbanización de toda la zona de la playa que va desde Punta Humbría hasta Isla Cristina, se ha desarrollado de tal manera que tiene tal ese incentivo para la gente menor de 30 años que ya no les interesa el casino. Entonces, el casino queda para personas que, bueno, pues las noches de verano en la playa, los botellones y las discotecas no les interesa. Entonces, hay pueblos que se ven muy tocados por esa actividad lúdica muy atractiva para los de menos 40, que son los botellones y las discotecas y las instituciones que desarrollan actividades muy atractivas como puede ser irse a cenar a la playa de Cantal o a Punta Humbría porque están a 15 minutos en coche. Y como ya todos tenemos coche, pues en vez de quedarnos en el casino jugando una partida de dominó, yo sí que quería jugar una partida de dominó, me declaro vicioso de los casinos en ese sentido, pues cogen el coche y se van a tomar algo en las noches de verano a la zona de Cantalmía. Hay otro pueblo como para que veáis la diversidad de los casinos de la provincia de Huelva. Desde luego podéis decir muy alto que es la provincia en donde existe una mayor requesta social y de edificios y ornamental y de los casinos en toda España. Lo digáis donde lo digáis y todo lo alto que os dé la cara. Que si alguien os lleva a la contraria me llamáis que vamos a demostrarle que no es verdad. La provincia de Huelva es la más rica de casinos. Antes había un casino en origen allá por 1901 cuando empezó mi amigo Alfonso de Cortegana me enseñó un día un acta en un libro de actas que tienen un acta de fundación de uno de los dos casinos de Cortegana. Casualmente el que parece que es más nuevo es el más antiguo. Es de 1901. Los casinos de entonces como por ejemplo el de cumple mayores que se mantiene prácticamente igual aunque sea pequeño eran los sitios que utilizaban las personas que tenían que desarrollar alguna actividad comercial. Entonces en lugar de ir al despacho de una al despacho de otro como entonces no había despachos para nada simplemente había personas que tenían que hacer trato con otras personas se utilizó el casino se inventó el casino para sustituir los despachos que no había igual que la feria de Sevilla empezó siendo un descampado en donde lo que ahora es el prado de San Sebastián en donde una vez al año había una feria de caballos en Aracena no hay una feria de caballos una vez al año hay una feria de canales en Aracena vemos caballos mulos vacas toros ovejas y de todas clases de animalismo en el prado de San Sebastián de Sevilla empezó abriendo una feria de caballo una vez al año y allí es donde se reunían los tratantes de ganado para comprar y vender cabezas de ganado por años enteros del ganado que fuera cuando esta gente iba a estar allí un día dos, tres o cinco lo lógico es que se llevaran la bota el queso el pan o algún que otro jamón para cortarlo allí cuando esto evolucionó se convirtió en la feria de Sevilla en donde ya no hay caballos pero sigue habiendo jamón paseos y vino los casinos empezaron siendo también el lugar en donde una serie de personas que tenían que hacer determinados tratos de negocio en la provincia de Huelva generalmente era ganado o agricultura dependiendo de que estemos al norte o al sur pues en el casino se realizaban estas transacciones allí se hacían las ofertas allí se decía toma esto allí se daba el famoso apretón de mano que significaba que hemos hecho un trato y mañana te mando lo que tú me digas o la semana que viene voy a recoger ese ganado que tienes allí ese fue el origen del casino de los ricos pero no porque fueran ricos sino porque como eran los que tenían necesidad de tratar con otras situaciones económicas comerciales transacciones inventaron los casinos para en ellos desarrollar esas actividades y después quiero aseguraros que no voy a hablar mal de ningún casino sino todo lo contrario pero cuando ponga algún ejemplo es para ilustrar una propuesta que os estoy haciendo en algunos pueblos de la provincia de Huelva bueno no me voy a la provincia de Huelva es que me voy a seguir de la provincia porque es muy flagrante el caso hay un pueblo en la provincia de Sevilla es un pueblo minero se llama Villanueve del Río y Minas en donde la empresa minera tenía pues entre la empresa minera y Renfe que era la que transportaba el carbón que se sacaba de las minas los diversos sitios en dada ocupación yo diría que a la práctica totalidad de la población salvo los que se dedicaban al comercio y a los servicios pero todos los demás trabajaban en la vida de alguna manera o en Renfe allí había el casino de los ricos era el círculo que es más importante está en la plaza más importante con un edificio con unos salones preciosos y allí existió también otra cosa que se llamó el círculo recreativo que surgió como respuesta por parte de los trabajadores de la empresa minera porque también querían tener un sitio donde jugar al dominó y allí la separación clásica ha sido tan grande que hasta la desaparición de la mina los socios de un casino no pisaban los del otro caso la mina desapareció la élite que dirigía esa zona industrial se marchó y allí quedó una población que nada tiene que ver con los pudientes de época pasada el casino de los ricos desapareció y el casino de los pobres sigue siendo ahora el único casino que existe en ese pueblo de la provincia de Huelva es un casino que sobrevive a duras penas pero que se mantiene bien con toda la soledad que tenía antes y ahora me voy a un pueblo de la provincia de Huelva quedan creo que dos pueblos en la provincia de Huelva tres quizás en donde se mantiene esta dualidad del casino de los ricos y del casino de los pobres y este lo voy a decir porque lo sabe todo el mundo y además ellos mismos lo saben y no tienen inconveniente en hablar de que la cosa es así en Bolluso del Condado hay un casino precioso que está en el centro de la población con un edificio precioso ahora lo veremos con un santo lejos precioso y un suelo precioso y ese es el casino yo ya me diría que de los ricos porque ya no hay esa diferencia que había antes entre los que tenían todo y los que trabajaban para los que tenían todo pero si sigue siendo el casino más elitista como Bolluyos y toda su comarca es eminentemente agrícola y en el campo hay topos que se meten por la gotera para comerse las cositas entonces los trabajadores del campo dijeron que ellos también querían tener un casino y crear un casino una sociedad que está situada según entramos en Bolluso por donde nos dé la gana de entrar siempre vamos a parar a una enorme calle una especie de alameda ancha que es el sitio por donde tiene que pasar todo el mundo se va desde aquí por ejemplo a en ese sitio tan privilegiado con tanta vida con una acera yo creo que puede tener pues quizás 15 o 20 metros de ancha allí está el casino de los pobres de Bolluso que a mí me gustaría desde aquí hacer un llamamiento a quien será si hay aquí a alguien que esté en condiciones de apoyar me parece que es un casino que por lo que están trabajando su junta directiva para sacarlo adelante merecen el apoyo de quien sea en la forma que sea en ese casino la mayor parte de la gente está sentada en la calle porque es poco menos que un pecado meterse dentro cuando tienen una espléndida terraza un clima espléndido para estar sentado por donde tiene que pasar todo el mundo ese es el casino de los topos y además lo dicen ellos no es que lo digan es que ellos dicen bueno pues cuando venga a ver si se acuerdan del casino de los topos que vienes tomar un café con nosotros siempre que voy a bolillos desde luego el café me lo tomo en el casino de los topos aparte del otro también porque son una gente encantadora con esto quiero decir que quitando este caso y el caso de Cortegana que aparentemente pueda ser esa dualidad casino de los ricos casino de los pobres no en Cortegana los dos casinos llega un momento en que son exactamente iguales hasta el punto de que 150 socios son de los dos casinos allí ya no hay esa diferencia clasista que había cuando en su origen esos casinos tuvieron quizá una connotación de poderío social entonces a partir de este momento yo quisiera que quien sea levante la mano y empezamos a debatir a hablar de estas cosas porque a lo mejor hay alguno que dice ah yo estuve aquí hace un tiempo entonces ese casino ya no existe lo que quiero es convertir esto en un diálogo entre amigos yo tengo aparte de los amigos que tengo aquí a mi derecha entre los que estáis ahí sentados yo creo que puede haber una veintena de personas que son amigos míos podéis imaginar que después de cuatro años trabajando en la provincia de Huelva no todos los días pero prácticamente hablando de todos los casinos tengo amigos en casi todos los casinos bueno yo diría que en todos entonces con que me hagáis así establecemos una especie de diálogo y así ayudamos un poco a mi garganta por favor vamos a empezar por ver algunas cosas pues mira vamos a empezar por el andévalo he dividido la provincia de Huelva en tres zonas la zona de la sierra en donde hay casinos que van desde Aroche hasta Aracena y en medio y en medio Jau o Portegana repilado había uno en Ibera de la Sierra que dejó de existir hace muy poco tiempo también por los mismos motivos que en otros sitios en todos estos casinos hay una connotación importante relacionada con la sierra se percibe que son casinos de sierra en Alosno por ejemplo vamos a ir pasando con una cierta rapidez pero por favor insisto no no seáis a mala gente que dejéis que mi garganta se deteriore y así alguna intervención os pediría estos son detalles del casino de Alosno como veréis hay algunos elementos que percibiréis que son comunes en todos los casinos me gustaría resaltar una cosa como veo que hay mujeres me gustaría resaltar que afortunadamente ahora hay casinos este por ejemplo en donde las mujeres pueden ser socios y pagan su cota y tienen su derecho a voz y voto hasta hace poco tiempo en los casinos eso no existía es como en las sociedades gastronómicas vascas en donde solamente podían entrar los hombres ahora no lo sé pero en los casinos antes pues solamente iban los hombres después de esto no es una concesión a las mujeres es la constatación de una realidad de hace 40, 50, 80 años 100 años ya cuando un hombre en los pueblos de Andalucía terminaba sus obligaciones laborales sus obligaciones conyugales atender a los hijos se había lavado y había pagado todas las cosas que tenía que pagar pues podían ser las 5, las 6, las 7 de la tarde y ahora que hago no había televisión no había paseo porque entonces paseaba por la carretera por la orilla que te daba la gana porque no había coches entonces los hombres buscaban eso que ahora está tan de moda es decir su espacio personal ahora mismo se ponen de moda cosas que no son inventos de los de ahora son realidades de siempre de toda la vida desde Adán y Eva las personas necesitan su espacio personal y los hombres de Andalucía en los casinos tenían ese espacio personal en donde una vez cumplidas todas sus obligaciones familiares económicas y laborales podían estar sin preocuparse absolutamente de nada que es lo que a los hombres nos gusta hablando con los amigos jugando una partida o mirando mirando desde la puerta a quien pasaba o mirando el periódico porque entonces solamente había un periódico del día anterior en algunos casinos entonces en estos casinos había algunos elementos ornamentales que son característicos piano cenefa suelo el casino tenía que ser mejor que las casas si en una casa había un suelo bonito en el casino tenía que haber un suelo tan bonito como la que más si en las casas había un zócalo para protegerlo de la suciedad en los casinos había que hacer un zócalo de cerámica y si puede ser de mensaje mejor en los casinos se había conseguido tener un ambiente interior que permitía decir que el casino era la segunda casa de los hombres del pueblo pero mejor que la suya propia porque los hombres del pueblo no tenían posibilidad de hacer una casa tan bonita tan confortable tan calentita y en donde tuviera un periódico que fuera del día anterior por ejemplo en este casino cuando se descubrió aquella placa que hay allí un amigo mío Eduardo dijo algo así como además lo dijo a casi llorando este casino aquella placa que hay allí este casino ha sido como mi segunda casa yo diría que para muchos de los socios de todos los casinos de la provincia de Huelva los casinos no han sido su segunda casa han sido su primera casa a la casa de uno iba porque tenía que ir al trabajo iba porque tenía que estar a todas las partes todas las cosas las sacía porque había que hacerlas pero cuando realmente los hombres de hace 30 40 100 años se sentían a gusto liberados de todas las responsabilidades sin nada que les presione era cuando llegaban al casino cuando entraban en el casino yo tengo un amigo en Calaroza se llama Genaro solamente él sabe que se llama Genaro que un día me decía cuando yo le digo te encuentras muy a gusto cuando entras en el casino dice no cuando entro en el casino no cuando salgo de la realidad porque el casino era el sitio donde se podía salir de la realidad y allí no se pensaba en nada de lo que fuera una presión social familiar económica de responsabilidades de algún tipo el casino tiene que tener elementos de confortabilidad y siempre los ha buscado la prueba la tenéis aquí en donde la junta directiva actual como la anterior y espero que como la siguiente haga poco a poco todo aquello que sea necesario para mejorar la confortabilidad pues en esos elementos de confortabilidad hay algunos de tipo estético por ejemplo un reloj de pared pocos casinos hay que no tengan un reloj de pared algunos como los amigos de Cortegana tienen dos antiguos preciosos y valiosísimos pero hay otros que tienen unos relojes de pared modernos tan valiosos como los otros no son antiguos pero son relojes de pared yo creo que en los casinos de la provincia de Huelva uno de los ornamentos reyes es el reloj de pared y otro cual es el piano antes había está Bartaboné por aquí estaba hace un ratito me contaba antes que que su madre tocaba el piano tocaba el órgano en la iglesia antes había por cierto como se llamaban los que tocaban el órgano no el nombre suyo no los que tocaban el órgano como eran eso que eso es lo que querían que vierais como personas de esa época conocen ese término los jóvenes de ahora no saben ese término antes esas personas que tocaban el órgano en la iglesia también tocaban el piano en los casinos y en algunos casinos que no podían llevar una orquesta había bailes en donde se tocaba el piano por el mismo que tocaba el órgano en la iglesia en los casinos suele haber un piano en algunos dos en algunos funciona en otros como el del EPE donde tiene un piano que es una maravilla las teclas ya no se mueven pero sigue existiendo así como protagonista del casino este reloj que veis aquí bueno pues es un reloj que a lo mejor no es de hace un siglo pero puede tener 50 años ese es el salón ese es el salón principal de de Alos es un salón grande y allí es donde se realizan todas las actividades esos son cuatro afortunados que están jugando al dominó y un mirón que están disfrutando el mirón eso soy yo fijaros en los azulejos esos azulejos quizá no tengan 100 años pero si pueden tener 40 o 50 años y lo importante no es que sean más o menos bonitos lo importante es que el azulejo colocado en el zócalo del salón de un casino imprime carácter al casino hace que ese salón sea de más lujo que nuestra casa porque nuestra casa no tenemos un salón con azulejos de mensaje en los zócalos estos cuatro son unos privilegiados pero no por estar con otros en el domino hay que irán todos los días a jugar dominó dos de ellos son amigos míos esa es una pista de la fachada el círculo el círculo a los peros hay dos en la rosa el círculo a los peros que fue fundado en 1920 tiene a gala y cada vez que puede el presidente gran amigo mío me dice como un chinto que no puedas venir a las reuniones de flamenco que teníamos antes de fandangos esos tres cuadros son de la actuación de tres monumentos del fandango de la época de los años 30 40, 50 y tienen allí lo tienen puesto pues como emblema del casino por lo mismo que otro casino precioso que tenemos aquí cerca el de Palos de la Jortera tiene las fotos de las personas que fueron en el viaje plus ultra desde Palos hasta América tiene puesto también las fotos los casinos tienen aparte de su propia identidad muchos de ellos tienen una referencia vamos a ver en veas que tenemos bueno en veas esta tiene una fachada bastante digna en una placita también que la hace ser un casino muy recoleto está muy muy cuidado este es el salón principal al fondo está el salón de juego hay muchos casinos que diferencian este por ejemplo una zona de juego de una zona de estancia en donde se lee la prensa o se charla con los amigos y los de juego pues están en un sitio en donde tengan una cierta libertad para cerrar a Pitos dando un golpe en la mesa de marco bueno yo supongo que todos saben jugar algo menor pero por si alguno no sabe cerrar a Pitos Pitos es el Pito doble es la doble de uno Pitos es el uno y cuando se cierra es cuando se dice ya nadie puede poner nada porque tampoco está toda la ficha y eso es el que lo hace y si encima es cerrar a Pitos lo hace dando un golpe sobre la mesa de mármol con la ficha de dominó mi amigo Genaro el de Galarosa dice yo nunca entenderé por qué no se rompe la mesa el mármol cuando le doy ese golpe con la ficha yo digo pero hombre se tendría que romper la ficha y dice la ficha no se puede romper pero no se rompe ni la ficha ni el mármol pero cerrar a Pitos dando un golpe sobre el mármol es uno de los ritos más importantes que hay del juego del dominó por fin tenía que ser una mujer perdona dime pero has visto alguna vez que otra partida ¿verdad? cómo se pone cómo se pone cuando hacía el árbitro ¡se pago! pero la crees ¿cómo te llamas? muchas gracias después nos tomamos en este casino también hay azulejos en el zócalo en casi todos los casinos hay azulejos en el zócalo aquí no este es un casino traído a este edificio relativamente nuevo pero en muchos casinos se ponen zócalos como elementos de protección para no tener que pintar toda la pared cuando haya un raspón de lo que sea pero en algunos casinos sobre todo de los de más de 50 años tienen zócalos de azulejo y en algunos vuelvo a Cortegana en un casito de Cortegana hay unos azulejos que dicen que son de mensaje la firma más importante de Sibiria y Cádiz en la época aquella de fabricación de azulejos y en la otra los trajeron de manises y dijeron ¿por qué tenemos que traer los azulejos de mensaje? y trajeron azulejos de manises entonces que vaya a Cortegana verá que en uno son azulejos típicamente de Andalucía Occidental sevillanos y en el otro tienen yo en principio creía que tenían una cierta influencia portuguesa no olvidemos que Cortegana está a dos tiros de piedra de Portugal y con algunas ciudades que tienen mucha influencia de cerámica en la frontera de esa parte de Portugal y sin embargo no son de manises que tampoco tiene tanta diferencia con Portugal porque suelen tener los mismos gustos estéticos por el dibujo casi que los portugueses los valencianos bueno esos son presidente y vicepresidente ahí tenemos el típico piano no sé si funciona pero está está donde tiene que estar presidiendo el salón como los pianos que se tercien en estas cristales en estos espejos por cierto en todos los casinos entre ellos de Ebraleón tienen un hermoso ejemplar de espejo conservador de tiempos antiguos y no hay que así no que se precie que no te dé espejo a ver si ponemos uno por aquí ah bueno están están los los ovalados de ese es un característico azulejo mi hijo dice que es una especie de autorretrato camuflado que en realidad eso lo he hecho por pasar hacemos un retato no es el azulejo el parque yo estaba ahí esos azulejos son muy característicos sobre todo de los casinos de Huelva y Sevilla ahí tenemos a través del piano el presidente y la entrada muchos casinos tienen algo he oído algún socio me ha dicho que ayer pasó conmigo aquí mucho frío porque no sé que decimos el caso es que nos sentamos ahí tenemos charlando nos tiramos dos horas charlando y nos quedamos helados y aquí entraba un dibujo en aquella puerta entonces me decía algo así como algún día aquí consiguiremos poner una doble puerta un cortamiento como esto por ejemplo hay muchos casinos que tienen que tienen un cortamiento como esto el de la león por ejemplo es precioso después lo veremos también y esto evita que haya las corrientes esas que se establecen en los sitios en donde eso ahora vamos a ver hombre en Jebraleón viene esa es esa plaza que os decía antes que en Jebraleón todo lo que se aprecie tiene que ir allí en verano a ponerse moreno porque cae un sol a plomo pero que es una plaza muy hermónica preciosa y los señores del casino nuestros amigos del casino de Jebraleón que es este dijeron ¿dónde está el sitio más chulo de todo Jebraleón? la plaza allí se fue bueno aquí tenemos amigos entrellables este señor que veis aquí ha fallecido era el socio número uno este es Manuel este soy yo estamos en la barra del bar como casi siempre tomándonos algo y este es una de las dos joyas de la corona uno de los dos relojes preciosos que funcionan ah y esto cortaba yo tengo media ocena de vicios casi todos ellos confesables casi pero hay uno que ha sido mi vicio yo no sé si fui socio de casino o vicioso del villar lo que sí es cierto es que aprendí a jugar el villar en el casino esto es uno de los cromos más importantes para los muchos socios de casino que son viciosos del villar y eso el contador de carambolas aquí estamos de nuevo el amigo Manuel que ahora está un poco más joven que antes pero bueno el otro reloj por cierto este manuel que hay aquí es ese señor que he sentado ahí aunque no lo veáis pero bueno ese reloj es una verdadera joya de diseño por cierto yo tengo en mi casa un reloj que perteneció al casino de Nerva no lo digáis a nadie el piano el piano que que está donde tiene que estar presidiendo el salón y otro de los monumentos no reconocidos en los casinos lo que pasa es que aquí como en otros casinos no son los únicos en Jebraleón han tenido la buena idea de establecer porque siempre hay alguien que llega por ejemplo yo vengo de viaje y no he visto la prensa de ayer pues la colocan ahí de manera que los socios puedan ver la de hoy la de ayer y la de ayer por si no viniste pero más no si quiere de otros días haber venido pero perfectamente organizado ese es el salón digamos noble el salón de las actividades confesables esos son unos preciosos tiradores que tienen en la puerta de ese cortavientos que hay en la entrada ese es el salón pues un poco envejecido en un tono sepia porque de vez en cuando un casino hay que darle un tinte de antigüedad ese ya es sin los sepia esa es la fachada círculo de labradores y artesano no nos olvidemos que esto es la síntesis de dos casinos que existían y ese es el cortavientos que hay en la entrada precioso no solamente por la madera que tiene tal como está hecho sino porque además está fabricado absolutamente con una exquisitez impresionante uno se queda allí cuando uno entra de fuera adentro claro siempre se entra de fuera adentro se queda uno a la entrada sin traspasar la puerta de madera mirando me pasó la primera vez y alguna que otra también mirando lo precioso del diseño y la construcción de esta puerta de entrada al casino aquí volvemos a estar casi los mismos no es por mí hay casinos que también tienen capices hechos de cuando lo tipo de María Castaña y están en el salón y además con orgullo y es en la salita de los vicios inconfesable la otra es donde se podía hacer todo pero ahí dentro es donde aquí está el socio número uno que os comentaba antes ahí es donde se dan los golpes sobre la mesa con el pito doble cerrando el espejo típico me voy a saltar algunos por aquello de que no quiero cumplir las cinco horas del contrato en Puebla de Guzmán el casino es para una población mucho más escasa que aquí pero si tiene gente entusiasta como por ejemplo el presidente ese que veis con el presidente y conmigo este es el presidente y este que veis aquí es de la Junta de Directivo de Educación de Cortegana que también es un vicioso de los casinos y demás cosas y cada vez que puede se vive conmigo a patearnos casinos por ahí ¿veis estos azulejos? no son antiguos pero son azulejos nos vamos a lo que os decía antes de Tarsis el edificio es enorme es un edificio construido por la Unión Minera en una esplanada uno está alrededor del casino y allí me casas es una esplanada enorme y después a 50 metros se empieza la casa pero en esa esplanada enorme hay una fachada de un edificio lo que conocéis Tarsis lo recordaréis una fachada muy armónica baja, alargada y estilizada a lo ancho y dentro hay un enorme salón que es este entonces todo lo que ocupa este salón más este que hay aquí que es el de las actividades inconfesables todo eso es fachada por fuera esa es la fachada es un edificio precioso a mí me recuerda en algo al de Corrales solo que este es bastante mayor porque aquellas instituciones populares que fueron construidas por la sociedad minera casi todas ellas tienen el mismo corte ¿veis esta enorme esplanada? pues esto era el sitio en donde antes había multitud de gente que después de venir de trabajar de la mina se iba a ir a jugar la partida o a vallenar aquí en esto ya no existía la mina eso es es una concesión al vicio esos dos eran dos jugones de allí o sé jugar con ellos pero no hice más que empezar porque enseguida me hice cuenta de que no tenía nada que hacer conmigo que en cinco minutos me habían borrado del mapa esa es la barra que está en medio del enorme salón no es característico suele estar la barra en sitios más discretos entregueros hay entregueros hay una maravilla de edificio con dos plantas y una tercera que está un poco sin utilizar desde arriba este es el salón de los pasos confesables con su lámpara su pared que no es el zócalo de azulejo pero si está protegida con mármol y con se percibe de alguna forma no sé si es decir la riqueza ¿está bien dicho eso? yo creo que sí se percibe que hay dinero que permite esa adecuación del salón esa es la entrada desde aquí sería la salida y esa es la fecha que el edificio es enorme es espléndido y tiene esa cúpula en cristalada que va a dar a la parte de arriba que alrededor de esta cúpula tiene una especie de pasadizo allí donde hay otra salida en Valverde que parece que tenía que haber un casino enorme pues no no Valverde tiene un casino normal pero con un conserje que bueno no me caso con él porque me gustan las mujeres pero es un encanto de persona esta es una partida que está por cierto el conserje existió es una partida de dominó y como siempre no tiramos ahí media hora cotidiano el bar que está en el mismo salón pero está perfectamente equipado esas son las mesas y las sillas que no son antiguas pero son muy confortables y vamos a ver el vallanó de los castelleros en donde tienen una cosa que también es una joya eso que tienen ahí es el reglamento el reglamento del casino en este casino sé que tenéis un reglamento bien elaborado pero no en todos los casinos hay un reglamento bien elaborado hay de todo pero allí tienen a gala y han puesto un marco y está puesto allí el reglamento de la sociedad cuando se construyó eso es lo que el presidente y el vicepresidente en la parte de arriba fijaros en el suelo que aunque no tiene nada que ver con lo característico de los casinos del resto de la provincia de Huelva y de los casinos de Sevilla es un suelo que solamente puede estar en los casinos aunque se separen de nosotros en cuanto a su estilo el reloj su majestad es el reloj creo que no hay muchos casinos que no tengan reloj y ese es el suelo de la parte de arriba que os he dicho precioso en tonos ocres en lugar de verdes y blancos en lugar de azules pero esas dos mesitas que hay aquí tanto la silla como esta mesa como esta de mármol son tres muebles que se conservan de hace 80 años y los tienen como joyas claro la mesa de billar con la que ha sido muy grande la que hay en el dinosaur y esto sería la zona de Andevalovina pero si nos vamos a a Huelva Sur Aljaraqui tengo el casino también ahora vamos a entrar en sitios donde hay una cierta influencia que dejó la empresa minera en los construcciones de estos edificios este es el salón no hay salones aparte esta es la mesa de billar ese es el presidente y dentro están jugando pero dentro no fuera el salón suele ser el lugar en donde no se desarrollan esas actividades que requieren de una cierta libertad para cerrar a Pitón en Almonte bueno en Almonte hay Almonte es un sitio en donde el casino que es precioso paso muy rápidamente tiene unos salones impresionantemente bonitos con unos zócalos de cerámica preciosos y absolutamente variados como todavía no por cierto alguien me ha dicho que quien es de Almonte se me ha ido es uno de los que estaban con televisión que me va a buscar la posibilidad de hablar con alguien de la directiva porque es el único pueblo de la provincia de Huelva en el que todavía no he hecho amigos en la directiva el salón es precioso y todo el edificio no solamente por los zócalos sino por los suelos cada uno de los de los lienzos de las paredes tiene un dibujo de zócalo pasa como en corteana que cada uno de los trozos es distinto del zócalo que está al lado o de la escalera que sube o de la columna que hay en medio este suelo también es distinto este es el salón principal evidentemente con su reloj y su piano esa es la entrada y al fondo de la entrada es donde está la barra la barra no está dentro del casino la barra en el monte está al fondo en una especie de patio cubierta en donde durante el verano se puede realizar la actividad de tomar cosas de utilizar la barra sin tener que estar dentro bueno y este ya lo hemos visto en bollullos del condado tenemos los dos casinos que os decía eso es un suelo que está en blanco y negro pero allí está en color esa es la puerta del casino de los topos y estos dos que están aquí son dos de mis amigos de bollullos por los que tomo café cada vez que voy que somos presidente y secretario y esta acera también impresionante miren que grande que hay aquí más un trozo que no sale hasta que llega a la calzada de los coches el protagonismo es la terraza más impresionante que hay en los casinos de toda España para sentarse allí uno, dos, diez o cincuenta personas a ver pasar al personal yo tenía una amiga de la j Gracias.